Me he vuelto a enamorar, hoy me di cuenta Porque mi amor por ti, cada minuto me encanta Me he vuelto a enamorar, sinceramente Y a todos mis amigos, mis hijos de frente Me he vuelto a enamorar, hoy mirando mil días Todas las cosas lindas, comprar las que sigan Y cuando veo flores, pensando en ti yo paro Amor comprendido, eres todo un amor de todo Y soy feliz con este amor, que no esperaba Y que llegó, porque al amor no se lo espera Y siempre llega, y hoy que te tengo aquí a mi lado Voy a olvidarme del pasado Sinceramente porque estoy enamorado Me he vuelto a enamorar, y es todo tan bonito El mundo al lado de mi amor, parece que bonito Me he vuelto a enamorar, como aquel día Que para tu beso, me he vuelto a enamorar Y hoy estoy feliz con este amor Que no esperaba y que llegó Porque al amor, porque al amor no se lo espera Y siempre llega Y hoy que te tengo aquí a mi lado Voy a olvidarme del pasado Sinceramente porque estoy enamorado Y ahora me he vuelto a enamorado Sinceramente porque me he pensado .